Hola mis queridos amigos del canal de YouTube Hoy nos encontramos aquí junto a mi amiga Alexandra Ella necesita de la ayuda Así que he acudido al llamado Vamos a hacer una construcción de 6 metros de frente Por 4 metros de fondo Estaba conversando con otras cámaras que ella misma lo ha hecho Viendo mis videos así como ha podido con el sobrino Pues como ustedes están viendo Es un lugar bonito Aquí va un dormitorio También va ya un mesoncito de cocina Y en la parte de acá Va lo que es la salita pequeña Y en la parte de atrás va un bañito Este solar igual lo ha adquirido Mediante crédito Que todavía no tiene para pagar Entonces Estamos aquí para apoyar Ahora la arenita que ha traído Le han colaborado igual Ahí podemos apreciar que está en unos saquillos Mira ahí están los bloques Igual las personas le han colaborado Así que vamos a hacer una minga Aquí en mi país los llamamos una minga Vamos a hacer Esperemos que muchas personas que van a ver este video Y nos apoyen Para tomar cemento De pronto arena Y cuando ya toque hacer el techado Así que buenos días Alexandra ¿Cómo estamos? Buenos días a los mingos Saludables Y a sus seguidores también Y bueno de antemano Darles muchas gracias Por lo que me ha venido A brindar su ayuda Como usted puede observar Yo mediante viendo sus tutoriales He podido avanzar más o menos Ya con los muros Con la ayuda de mi sobrino Por ahí viniendo yo solo Porque soy una persona de escasos recursos Madre soltera Que no tengo como pagar un maestro Por eso gracias a usted Por venirme a apoyar Y gracias a las personas que se suman A esta noble causa Gracias Bueno mis queridos amigos Vamos a poner a la bebé a buen recaudo Porque vamos a empezar Y les voy a explicar Todo lo que vamos a hacer aquí Así que Alexandra Lleve el carito Pongale a la niña ahí Importante la seguridad Ok mis queridos amigos Miren En este video Vamos a empezar a poner las escuadras En las esquinas Porque este va a ser otro método constructivo Bueno vamos a empezar Primeramente retiramos Todo Las formaletas de madera Es muy importante Poner en orden Todos los clavitos Las tablas grandes Las pequeñas Para poder trabajar Miren nada más Así Estas están bastante hondas Así que tenemos que golpearla Con mucho cuidado Utilizando Puede ser un combo O un martillo Ahora sí Estoy igualando con la pala El material Petrio Que ha habido aquí Todo esto Lo estamos haciendo Para poder Dejar el bloque Justo en la mitad Miren mis amigos Ya Facilito Ahora llevamos Otro poco De material Que falta Lo ponemos ahí Y ahora sí Viene lo más bueno Mis queridos amigos Espero que le den like Ok Miren ahí ponemos Dos tablitas Para que no se quiebre Y subimos Ahí Ahora sí Mis amigos Ya vamos casi terminando Y falta otro poquito Ok Ahora sí Lo igualamos Y todo esto Recuerden que lo hicimos En un solo día Empezamos A la 8 de la mañana Y terminamos A las 4 y media Ahora sí Ha sido el momento De bailar Miren mis amigos Todo hay que hacerle Como les digo Con cariño Con amor Miren Miren nomás Pegué hasta un bailecito Ahí A ligera compactación Ok Bueno Después que hemos igualado Como ustedes pueden apreciar Estoy haciendo la rectificación Del muro que ha hecho Alexandra Está un poquito chueco Venga para acá Producido Miren Podemos mirar De aquí para allá Está La tabla se ha soplado Y está torcido Entonces ahí Estamos haciendo Lo que es De templar La piola Y le he puesto Dos estacas En la esquina Para que todo alrededor Vaya derechito Con la piola Así como ustedes Lo están viendo En las imágenes Y ahora en este momento Vamos a medir Con Alexandra Para que Corroboremos La medida De 6 por 4 metros Miren Ahí está Igualito Así el momento Que colocamos Los bloques No va a quedar Ni muy salido Ni muy adentro Sino va a quedar Bien derechito Lo importante Es que esta casita Va a quedar Muy pero muy bonita Ahora miren Producción Aquí también Le he puesto Lo que es La escuadra En la esquina Ahí está Ahí está Mi amigo Ahí está La escuadra Y ahora vamos a medir A ver Alexandra Póngale aquí Tenga la bondad Por favor Aquí Y ahora Nos vamos a medir Para que Vamos a medir Los 6 metros De frente Primero Ok Ya Ahí está Miren 6 metros Ya Ahora vamos a medir Para acá Venga para acá Alessandra Póngale ahí Ya Así De la piola azul Lo mismo Hacia acá Ya Mira Ahí tiene 4 metros Venga para acá La próxima Ahí tenga templado Por favor Ahí está 4 metros De fondo Por 6 metros De frente Ya Ahora sí Es el momento De hacer la mezcla Y vamos a colocar Los bloques Bueno Vamos a empezar Vamos a llevar En esta carretilla Los bloques Este bloque Es De 12 Debemos colocar En el centro De esta edificación Por eso Primeramente Tuve que aplanar Sacar Toda la formaleta Alrededor Ahora sí Vamos a hacer La mezcla Se debe poner Dos Carretillas Por un saco De 50 kilos Pero si no tienen Carretillas Pueden utilizar También dos Valdes De arena Por un balde De cemento Aquí estoy Limpiando Utilizando Unas hojas De ahí Del campo Ahora mis queridos Amigos Miren Si ustedes No tienen Un bailejo Pueden hacer Así Con un balde Ya Y lo van regando Así Miren nomás Que bonito Que facilito Mis queridos amigos Esta es una técnica Muy buena Que ustedes Lo pueden copiar Ya le sacamos De pronto Alguna piedrecilla Que esté Se por ahí Y ahora sí Vamos a colocar El bloque Recuerden De utilizar La plomada La primera fila Es muy importante Para que toda La edificación Les quede Súper bien Y quede Un trabajo Garantizado Miren Aquí Alexita Ya le agarró Lo que es La técnica Miren Está colocando Yo le enseñé Cómo se hace En la primera Y ya le agarró La técnica Como les decía Es una joven Muy inteligente Que aprende rápido Ahora le dije Que use guantes Porque el cemento Es un poquito Que puede afectar Ok Ahí miren Recordarles Otra vez Se debe colocar Lo que es la plomada Muy importante Por favor Ya Recuerden Recuerden También utilizar Guantes Aquí le estoy Colocando Cámara rápida Porque como es Todo el día De trabajo Mis queridos Amigos Que se debe Hacer Aquí estoy Mojando el muro Para que pegue Bien Porque es más De dos meses Que estos muros Que he hecho Alexita Como ustedes Pueden apreciar Están asomando Lo que es Las piedras Es igual Todo se debe Enlucir Para que quede Bonito Este proyecto De ayuda social Va a quedar Una chulada Mis queridos amigos Espero que le den Like Compartan Y si alguien De buena Manera Puede colaborar También Con cualquier Granito De harina Recordarles Que en este mundo Estamos para Ayudarnos Los unos A los otros Ayudar A las personas A uno Le hace Muy Pero muy Bien Le hace Sentir Wow Saludable Wow Miren Miren más Que facilito Mis queridos amigos Ahí Igual Se le da Un golpecito Aquí estamos En el frente De la casa Justo en la mitad Va lo que es La puerta Este del costado Ya Estamos ya cerca De llegar a la orilla Es un día Es un día espectacular Muy bonito Y me gusta Porque está en medio De la naturaleza Se respira Aire puro Mira aquí Estoy poniendo Igual la plumada Ya Ahí está Mis amigos Miren Facilito De hacer Y de aprender No duden Por favor De dejar El comentario Escribanme Nomás Con confianza Al whatsapp Al 593 9910 32 916 Ya Es hora de sacar Los pequeños maderos Que lo puse ahí Para la piola de guía Y ahora vamos a colocar Los bloques En forma de escuadra Bien Solamente un bloque En un lado Y otro bloque Del otro lado Nada más Respetando La escuadra Y el nivel Ahora para que Haga el trabe Miren Este bloque Lo vamos a coser Ahí Ya Alexita Por favor El nivel El nivel grande Y ahora Podemos hacer Con la plomada O con el nivel Ya mis queridos amigos Vamos a hacer Con el nivel Ya Le damos Un golpecito Ahí por favor Producción Miren Ahí está Cada nivelito Esa es la ventaja De que el nivel Sea de un metro Veinte de largo Ya Ahora vamos Por el otro lado El momento Que colocamos El bloque Debemos mirar Que esta arista Coincida con Con la parte De aquí Ahí No van a quedar Así Ni muy metidos Mis amigos Si no Igualito Ahí Le dan Un ligero Golpecito Ahí Y lo ponen Otra vez El nivel A ver Producción Acá arriba Y le van Dando un golpecito Hasta que quede El nivel Ahí está Excelente Si ven Facilito Miren Miren Que facilito Que es Este trabajo Ya Bueno Ahora vamos A comprobar Con la plomada Miren Producción Por favor Ahí está Así tiene que estar La plomada Tiene que moverse Ahí Ok Ahora damos La vuelta Al otro lado Miren Ahí está Igualito Lo hacemos Por acá Ya Ahí quedó Ya estoy sudando Mis amigos Si ven Pero bueno Va avanzando Va avanzando No se olviden Por favor De darle like Compartan Este video Ahí está Recuerden Mis amigos Aparte De la esquina Lo van a colocar Acá Miren Aquí Aquí también Tienen que colocarle El nivel Bueno Mis amigos Esta es la forma De colocar Bloques Pero si ustedes Quieren hacer De la otra manera Pueden ir a mirar El proyecto De casa 6x7 En mi canal De youtube Ahí lo coloque Solamente Pasando las piolas Alrededor Empieza por aquí Da la vuelta Da la vuelta Así Hasta terminar Mis queridos amigos Una vez que hemos colocado Los bloques En las esquinas En forma de escuadra Es el momento De colocar Los bloques Ya Ahí Por espacios Es más fácil Miren nomás Estamos por el espacio Más pequeño Que es de los 4 metros Y la piola Debe quedar Una línea De separación Del bloque Para que quede bien Miren nomás Que facilito Mis queridos amigos Ok Cuando ustedes Están colocando Bloques Máximo Se debe Subir El muro A la altura De un metro Y ahí Se debe dejar Oriar Y se debe Continuar Al siguiente día Se debe Completar Ok Aquí estoy Estoy utilizando Una pequeña tabla Para poder Poner la mezcla En el bloque En el bloque De una manera Más rápida Esperemos en el próximo video Poder utilizar La herramienta Que lo hicimos ¿Se recuerda? En el video De la casita De 6 por 7 Ok Mis queridos amigos Miren nomás Que facilito Aquí en toda Esta área Se fueron Dos Fundas De 50 kilos De cemento Ya Y el total De bloques 186 bloques El total Y 4 Caretillas De arena Y hasta aquí Se ha ido Un día De trabajo Mis queridos amigos Como les decía Esperemos Que podamos Terminar Este proyecto De ayuda social De principio a fin Donde ya quede Todo pintadito Todo tapado El piso Lo vamos a hacer Pulido Le vamos también A hacer unos Bonitos diseños Por dentro Le vamos a hacer Las paredes En partes Con grafito Esto va a quedar Muy bonito Mis queridos amigos Escriban en los comentarios Si de pronto Le hacemos Algún arco Por ahí Ya También Lo vamos a hacer Unas formas De rocas A la altura De un metro Vamos a hacer Unas molduras Wow Esto va a quedar Bonito La señora Que quede Contenta Y ustedes Como mis seguidores También También queden contentos Mis queridos amigos Y aprendan De paso Miren Es más rápido Con esta tablita También Es fácil Ahora esta tablita Lo pueden ustedes Revestir Con una lámina De tol Y ahí Ya no se pega La mezcla Eso se resbala Nomás facilito Como estar trabajando Prácticamente Con una cuchara gigante Miren nomás Que rápido Se riega la mezcla Y los bloques Ya se pone rapidito Ya Ahora ya vamos Cerca de terminar Mis queridos amigos Las instalaciones Eléctricas Lo vamos a hacer Al final Igual las de agua Las de los baños También va A la parte de atrás Un pozo séptico Porque por aquí No hay los servicios Básicos No hay luz No hay agua Es en el campo Por eso es que La señora Que me está Ayudando Es la dueña Que compró Este solar Así Con cuotas Como no tiene Me he visto La obligación De venirle a ayudar A colaborarle Así es Mis queridos amigos Estamos para Apoyar Y bueno Ya vamos cerca De terminar Solo falta Un poquito Lo ponemos ahí Le damos un golpecito El bloque debe estar Así bastante húmedo Para que Amarre Como dicen mis amigos De México Que quede bien Amarrado Ahora la primera fila Que le pusimos Esa composición De la mezcla Le pusimos Bien cargada Ya Para que amarre bien Ahora sí Toda la mezcla Que sobró Si ven Ahí en la parte De abajo Ahí podemos Apreciar Que hay unos huecos De las piedras Que no ha compactado Bien Y aquí Le estamos colocando Ya La mezcla Que sobró Como les decía Tapando los hoyos Miren Ahí justo en la entradita Hay que hacerle Una pequeña grada Por eso Le dejamos ahí No más Todo esto Va a quedar Muy bonito Mis amigos Ya Estamos cerca De terminar Ha sido un día Satisfactorio Esperemos Que le den like Compartan Se suscriban Activen la campanita Que es muy importante Para que YouTube Les notifique Cada vez que subo Un video Créanme Mis queridos amigos Que me he cansado Un poquito Pero bueno Estoy tan emocionado De terminar Este proyecto De principio a fin Así que espero Que les guste Este video Y como les decía Le den like Que es muy importante Que le den like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Y también ustedes Lo compartan Con sus amigos Familiares Miren Ahí quedó Ahí está Mis amigos Bueno mis amigos Hemos culminado La jornada La jornada de trabajo Estoy muy contento De poder ayudar A mi amiga Alexita Así que sus palabras Por favor Bueno Don Lucas Primeramente Pidiéndole gracias A Dios Porque por él Estamos aquí Y seguramente Dándole gracias A usted Porque gracias A usted Y gracias A sus seguidores Podemos hacer Posible esta obra Que usted Me está Ayudando Está dándome Esta ayuda social Bueno Yo le quería Pedir a sus seguidores Que nos ayuden Ya que por medio Del canal De él Él me está Haciendo Esta obra Apoyándome Ayúdennos Dándole Activando La campanita Bueno Gracias Con todo Bueno Quería adelantarles Que en el próximo video Vamos a enseñarles A colocar bloques Utilizando Cuatro Postes En las esquinas Vamos a poner Dos en cada esquina Y va a ser Una forma diferente Que ustedes van a aprender Porque la que Ustedes acabaron De ver Si se dieron cuenta Les subimos Solamente dos bloques Hasta la cuarta fila Y en la próxima Vamos a aprender De otra manera Vamos a colocar Las varillas en escuadra Vamos a dar La forma de la ventana Y así poquito a poco Vamos a seguirle dando Otro aspecto A esta bonita edificación De seis metros de frente Por cuatro metros de fondo Que va a quedar Muy bonito Porque hay que ponerle Mucho cariño A las cosas Que uno se compromete De todo corazón A hacerlas Ok Estamos en este mundo Para apoyar Para dar la mano Al que más le necesita Y hoy le tocó a Alexita Y si ustedes le dan like Comparten estos videos Se suscriben al canal Podemos también Ir a otras provincias A seguir ayudando Al que más lo necesita Recordarles mis queridos amigos Que esta casita Va a quedar Una chulada Bye